Venezuela 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 Mira para arriba Busca al Señor Que es la salida Y si un pecado El diablo inspira Te reprendo Satanás Como Jesús no tiene vida Me da tristeza y dolor De ver como te mansillan Te pisotean, te maltratan Como si fueras polilla Pero hay gente que te ama Te respetan y te admiran Ese es el pueblo de Dios Que ayuna y hace vigilia Ese es el pueblo que clama Hora y gime de rodillas Para que tú Venezuela encuentre una salida Si tú te vuelves a Dios Saldrás de esa pesadilla Donde por algunos años Te has mantenido cautiva Por fin te llegó la hora Es tiempo que te decidas Para que puedas entrar en la tierra prometida Oh Venezuela Mira para arriba Busca al Señor Que es la salida Y si un pecado El diablo inspira Te reprendo Satanás Como Jesús no tiene vida Oh Venezuela Mira para arriba Busca al Señor Que es la salida Y si un pecado El diablo inspira Te reprendo Satanás Como Jesús no tiene vida Señor que estás en el cielo Hoy me hinco de rodillas Pa' elevar este clamor A tu presencia divina Te pido por mi país Pa' que salga de la ruina Por los niños de la calle Con su iglesia reviscida Por los partidos políticos Pa' que dejen la rencilla Y dejen que el presidente Mande tranquilo en su silla También te voy a pedir Por las Naciones Unidas Por Israel Por Europa Por América Latina Para que reine la paz Y la gente viva tranquila Gritando una sola voz El grito es la consigna Latinoamérica Mira para arriba Busca al Señor Que es la salida Y si un pecado El diablo inspira Te reprendo Satanás Como Jesús No tienes vida Oh Venezuela Mira para arriba Busca al Señor Que es la salida Y si un pecado El diablo inspira Te reprendo Satanás Como Jesús No tienes vida Que es muy posible Y si un pecado Produce Empreses Capit Al Un Tres Up 20 D Te Up Y yn Gracias por ver el video